Bienvenido a los mareadores Ya que alegres venís y cantando Con vosotros yo quiero cantar Cantar mis amores pues me enamoré En una delza de la Extremadura Tengo una casita, plantina y chigura Parece un palacio y pobre casilla Pues guarda una moza como una infantil Me llana de gozo saber que la moza Me aguarda y me espera contando las horas Pensar que la tratan igual que a una reina Y ser en mis bravos el rey que la espera Ay, mi morena Morena clara Ay, mi morena Me gustó la vida de la toda la vida Mi compañera Toda la vida será la mi morena Por los entidades de la alineza Los mareadores para su faena Por los entidades doy en mi caballo O a ver a la moza que me ha enamorado Será si Dios quiere que la ama y señora De los entidades y de mi persona Y de los pastores de la dulce maica Te hará las delicias de mi soberana Ay, mi morena Por el nacida Ay, mi morena Me gustó la vida de la toda la vida Mi compañera Toda la vida será la mi morena Toda la vida Mi compañera Toda la vida Será la mi morena O-o-o-o-o-o-o O-o-o-o-o-o ¡Gracias!